estas imágenes corresponden a las merenderas un grupo que surgió en el año 2013 que todos los sábados se reúnen a la hora de tomar el té en la confitería habana haciendo de la amistad un verdadero culto la impulsora del grupo es liribet plano que luego de un café con una amiga sintió la necesidad de reencontrarse con quienes compartieron lindos momentos desde su infancia a la actualidad y así surgieron las merenderas un grupo que crece en cada reunión gracias al aporte de la tecnología y las redes sociales que bien cumplen con la misión de facilitar el contacto y las correspondientes invitaciones el contacto todas las semanas obliga a no abstraerse de la realidad ni de las necesidades de la comunidad es así que en esta última reunión la propuesta fue la de juntar ropas y juguetes que serán llevados a los hospitales de niños y vidal desde el grupo merenderas que ya totalizan 35 un especial agradecimiento al mozo que los atiende como reinas todos los sábados el señor fabio romero agradecemos la invitación